Señoras y señores, la pinche leyenda viviente, el pinche boxeador más cabrón que han visto en su chingada vida. Así es, Julio César Chávez al volante con el escorpión dorado. ¿Qué onda mi escorpión? Gusto saludarte. ¡Pero entiendo en la ducha! ¡Pero entiendo en la ducha! ¿Te estás dando a Martino Lilla García? ¿Sí o no? No, no, son amigos míos. El Martino Lilla tiene finta de pulmón, ¿me entiendes? ¿No es tu funda? ¿No te hace favores acá de amigos cariñosos? Lilla García, no, ese ya está comprobado que es macho calado. ¡Macho calado! ¡Huevos! Aquí se le grita a la gente huevos, aquí no estás en Sinaloa, aquí no hay pedo. Aquí cada quien se va con su golpe. ¿En serio? ¡A huevo que sí! Mira, dile huevos, dile huevos, dile huevos. ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Ves, güey? No hay pedo. Oye, Julio, qué pedo, güey, tantos años después y todavía te gusta agarrarte a chingadasos. Sí, fíjate, cuando es para una causa noble, la verdad... ¿Cuál es la causa noble? ¿Romperle su madre al travieso? Aparte, aparte, aparte. Ah, perdón. ¿Cuál es la causa noble? La causa noble es que vamos a... Hay mucha gente, desafortunadamente, ahorita con adicciones. Ajá. Y tú sabes que yo pasé por ese problema, por ese gran problema. Afortunadamente pude salir bien, gracias a Dios, pero solo por hoy. Así que tengo mis clínicas en adicciones y ayudamos a mucha gente que tiene el mismo problema que yo tuve. Y por eso hacemos las exhibiciones y el travieso, bueno, él hace también su labor al turista. Él, 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 y también, también, este, vamos a repartir como unas 300, 500 despensas a la gente más vulnerable. Ah, qué chingón. Por lo menos que me haga la pena algo, la pinche vida. Sí, no, y aparte la chinga que le voy a pegar al tentón, ¿me entiendes? Porque eso, eso de que estoy viejito, de que se deja, ¿me entiendes? Tú sabes, ¿me entiendes? Pinches chamacos irrespetuosos de mierda, ¿no? Así, así es mi querido escorpión, la verdad. Ese es muy, muy irrespetuoso, pinche travieso el tentón. Es por eso que le voy a pegar la chinga de su vida. Para que la gente que se contextualice un poquito. Ya, esta va a ser la, 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 el tercer cerrón que se dan. La tercera. ¿Cómo han quedado los otros dos? Pues siempre le he pegado una chinga, ¿me entiendes? Pero siempre se ha, se ha dicho, él, él ha dicho que, que se ha dejado. Que por, por, porque no me quiere matar el respeto, ¿me entiendes? Ajá. Pero, pues, ahorita, ahora no va a haber, no va a haber gente, así es que... ¿Qué pasó, pinches culeros? Pinche, la muerte lenta. A ver, hazme la de pedo, aquí traigo el campeón para que le rompa a su madre. Tú sabes, me entiendes, el travieso dice que se ha dejado, que me ha dejado de ser, pero ahora que sin público, que el público siempre me apoya a mí, porque soy el más querido, entonces, como ahora no va a haber público, dice que pues, que nadie me va a defender, ahora se me va a pegar una chinga, dice. Ah, sí, porque va a ser a puerta cerrada, ¿verdad? A puerta cerrada, pero, pero se pueden meter a superboletos.com a comprar su ticket y la pueden ver por, por... ¿Por pago por evento? Pues sí, por el teléfono y luego la conectan a la televisión. Ajá. Es, es el streaming, eh, superboletos.com. Ah, huevo, güey, ahí va a estar toda la pinche transmisión, se va a poner chingona, y más que ya nos hace falta box, cabrón, ¿qué pido? Pinche pandemia, así nos dieron la puta madre, ¿no? Sí, la verdad ha estado complicado, ha estado difícil, pero, bueno, pero, lo bueno es que a puerta cerrada, los boxeadores pueden pelear y hacer sus, hacer sus, sus shots. A ver, yo tengo una duda, hace rato que dijiste, ah, pues yo soy bien pinche querido y la chingada, y te dicen, ¿qué pasó, mi campeón? Pero, pues también el hecho de tú ser boxeador para algunas personas, eso implica como hasta un reto, ¿no te ha pasado? Ah, sí, a ver, si muchos huevos vamos a rompernos, nuestra madre, pinche jule, la chingada. Ah, no, sí, me han tocado varios, eh, me han tocado varios que me encantan un tiro y yo por respeto, pues, eh, les digo que no, ¿me entiendes? Pero ya cuando te faltan el respeto, pues nomás un chingazo le pego, ¿me entiendes? Nomás un chingazo, vámonos. A cobrar. A ver, ratica, me voy una ciencia específica que se haya, un huey que se haya pasado del lance y que ya estuvo, pendejo. Mira, mira, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto que tú te mereces. Le salió un cabrón así como tú de grandote, ¿me entiendes? Y así de grosero, de osicón y... Así como tú, ¿no? Y me encantó un tiro. Y yo le decía, no, compa, usted no quiero pelear, no quiero pelear, no, ¿cómo no? Y el pato estaba bien grandote, me dio como 1.90 el huey, bien mamado el huey, como te gustan a ti, ¿me entiendes? Y entonces... Yo estoy mamado, pero luego te digo de dónde. Y le pegué un chingazo, la neta, que cayó así como reina. ¿Dónde se lo he visto? En la punta de la barba. Eso dicen que es el botón, ¿no? El botón, sí. Y me cayó así como reina. Y pues, sí, ya, madre. Y estaba en el suelo y le dije, ¿qué? ¿Vas a caer en la revanchita? Y le dije... Yo cuando peleaba, me tocaron muchos bocones y a todos les tapé, les tapé la boca, gracias a Dios. Qué chingón, cabrón. Y sí pasa que este pedo de que todo el mundo quiere estar con el campeón, ¿sí o no? Pues... Está cabrón, güey. ¿Cómo? Pues afortunadamente, gracias a Dios, este... Fíjate que la gente me quiere, me quiere, me quiere, me quiere mucho, me quiere... Recuerda mis peleas. Entonces, aparte, pues, lo que estoy haciendo últimamente, ¿no? Ayudar a la gente que tiene problemas de alcohólico y de radiación. Tú tienes un año gratis en la clínica, por si... Ah, caray. Eso sí me interesa. Yo soy deportista, Chávez. Deporte, Chávez. Ok, ok. Yo porque, fíjate, mi adicción son las mujeres. ¿Allá tratan ese problema o no? Claro, también. ¿Cómo lo tratan? ¿Te facilitan las señoritas o qué chingados? No, no, te damos un tratamiento, te damos un tratamiento, te dejamos por seis meses y te abstinemos a la abstinencia. ¡No mames! En el sentido de la fama, es donde quiero llegar. La fama, tienes un chingero de tiempo siendo famoso. Pasó en algún momento, ahorita yo te veo que eres a toda madre, cabrón, pero... No, yo toda la vida he sido así, güey. Pero no pasó en un momento que se te subió la caca, la cabeza, así... No, se me subía el perico y se me subía el perico y se me subía la cerveza, güey. Eso fue lo que se me subió, güey. ¿Tienes mala copa cuando te ponías así hasta el pico? No, no, fíjate que no, gracias a Dios, no. Lo que pasa es que yo, de tanta fama que tuve, tanto dinero, tanto alojio y todo eso, sentí un momento que me sentía solo y entonces, ¿qué fue lo que busqué? La cosa más pendeja y estúpida que es el alcohol y las drogas. Ahí me refugié y caí en un pozo que no tenía salida, pero afortunadamente, gracias a Dios, hubo un rayito de luz, pude salir de ese maldito infierno. Y ahora, y ahora, mira, mira, cuando dejé la droga y el alcohol y cuando estuve internado cinco meses y medio, cuando salí, nadie daba un peso por mí, nadie. Me decían, Julio, tú a la semana vas a recaer, güey, vas a valer madre otra vez, güey, vas a hacer otra vez el drogadito. Ajá. Ahorita tengo 11 años limpio, gracias a Dios. A huevo, cabrón, eso, chingada. Sí se puede, mi güey. Que haya roto cualquier cantidad de récords y haya puesto el ejemplo, güey, que hayas tenido un pedo, pero que te hayas recobrado, porque, perdón por lo que voy a decir, cabrón, pero, por ejemplo, el pinche Maradona, güey, es una pinche pistola el hijo de la chingada y no se puede salir del hoyo, güey. Está cabrón, ¿no? No es tan fácil. Ahí para que se den cuenta los huevos que tiene este culero, porque el otro, güey, por más que quiere, no puede. Es que es difícil. Bueno, yo he platicado con Maradona y creo que Maradona ya no se droga, la verdad. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? He platicado mucho con él, fieste, ahora que soy un reján. Una vez no lo ha visto cuando se echaba el culo y la chingada. No, a ver, Julio, no defiendas lo indefendible. Mentiroso. Mentira. Bueno, lo que pasa es que es amigo mío, la verdad, yo le tengo un gran aprecio a Maradona. Al principio me caía bien gordo, ¿eh? Y se lo dije en su cara, pero cuando lo conocí y me trató, de la forma que me trató, la verdad, mi respeto para Maradona, no le creas al pinche. Pero a mí me da lástima, porque ese güey es una pinche pistola igual que tú, cabrón, y no sale, cabrón, lo están grabando y no lo cuidan, güey. ¿Sabe lo que pasa, Scorpión? Es que es muy difícil, es muy complicado, cabrón, salir de esta maldita enfermedad, güey. No todo mundo, a veces se tiene que morir gente para poder recuperarse, ¿me entiendes? Y te están grabando, güey, ¿no? Todo el tiempo, aparte, hoy en día ya tienes más ojos sobre ti, en todo el tiempo, cabrón. Lo bueno, lo bueno tú, Scorpión, es que las redes sociales salieron hace, hace... Antes de que dejara yo la droga, si no, imagínate, güey. ¡No, mames! ¡No, hombre! Ahorita me estuvieras, ahorita me estuvieras puteando tú, güey. Por eso, Julio, mi hijo lo traen, lo traen, lo traen de bajada, el güey. Ya se influencia, tu hijo, güey. Cada pendejada que saca, ¿me entiendes? ¿Tú cómo ves cuando ves a tu hijo ahí grabándose y haciéndome la mamada? No, pues, la verdad, ya me río. Al principio me encabronaba, te lo juro por Dios, la verdad, que le decía... Oye, Julio, no chingues, hijo, tú rechingada, madre. Me estás quemando, estás quemando. ¿Qué pedo contigo, cabrón? Ay, a padre, usted ya está viejito. No, qué viejito, ni qué es la chingada, güey. Déjate pendejada, güey, mamadas. Ser hijo de Chávez, güey, o sea, de Chavito, ¿nunca le pusiste unas chicas a tus hijos? Claro, a huevo, ¿no? Mis hijos son hombres, güey. No mames, güey, imagínate. Si no fue mi papá, me va a meter una putiza y es Chávez, güey, no mames. No, pero está grandote como tú, cabrón, imagínate. Pues sí, pero estuvo en algún momento chaparrito y sí le metía a sus pinches nalgados. ¿Qué eras? ¿Eras de nalgada o de putazo? No, fíjate que nunca les he pegado a mis hijos. Ay, por favor, Julio. No, no, te lo juro. Con esa pinche cara que tiene el junior y me dices que nunca lo puteaste. No, la neta no, güey, nunca, nunca. Oye, ¿en qué momento te convirtiste en el mejor comentarista deportivo de la televisión mexicana y del mundo entero? No, hazme la buena, güey. Hazme la buena, si la gente me sigue porque hablo puras pendejadas, güey, como tú. Verde, verde, perico, diríamos, este gran campeón mexicano. Rodo, por favor, no me hables de perico, Rodo, la verdad, que tengo 11 ahí en Dito, pero Rodo. No, yo soy un erudito, pero tú me ganas, cabrón. Gracias, yo por tener, gracias, yo por qué necesito. Hay tiro, hay tiro. Hay tiro, Carlitos. Oye, es que ya, güey, tus pinches comentarios, la mancuerda dupla o lo que sea, la tripleta que han hecho con las transmisiones de Vox. Ahí el pinche Lama Lamita y cuando estaba el pinche Carlos. Y luego con Rodolfo. Y contigo, Rodolfo, y con el pinche Gordo también. O todos, cabrón, el pinche Granito en el arroz siempre es el Chávez, ahí debe de estar siempre. Sí, pues soy el que digo puras pendejadas, por eso. Y cuando te dicen así, los comentaristas dicen, no, es pinche Chávez, ni se te entiende. A veces no se me entiende ni madre. Te ganan la emoción, ¿no, güey? No, lo que pasa es que de por sí soy tartamudo, güey. Soy tartamudo. Y luego, tanto chingazo en la cabeza, pues imagínate, güey. Es que también, de por sí ya eres boxeador, los putazos, las chingas. Pero de por sí ya he conocido un chingo de gente de Sinaloa, sobre todo de los mochi. Sí, hablamos rápido. Hablan chingas, los 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 chingas. Madre, güey. Hablan en putiza y se atropellan entre sus palabras, güey. Sí, sí, tienes toda la razón adentro, güey. Tú como aficionado o como comentarista, ¿cuál ha sido la putiza, la pelea que más has disfrutado, que más te ha emocionado? Bueno, la verdad es que he vivido momentos muy emocionantes. Hay peleas que aunque no sean muy conocidos, se han dado unos tirazos que... No, o sea, decir tu nombre ahorita no, no, no. La verdad, no tengo uno. En exclusiva, Julio César Chávez dice que todos son pendejos y que ninguna pinche pelea le ha emocionado en su vida. Eso lo dijo. Eso no lo dije yo, eso no lo dije yo. Por ejemplo, la de Juan Manuel Márquez con Manny Pacquiao, que casi lo mata, dije, Dios mío, lo mató. Inteligencia. ¡Esta, ni! ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero, no quiero! ¡Esta, no quiero! ¡Esta, no quiero! Fue un putazo que... ¡Qué putazo que le metió, cabrón! Lo agarró seco, güey, ¿no? No, y cuando el putazo que le pegué a Nanderey Taylor me quedé mudo. Estuvo muy cagado porque luego pasa... Y tú que eres boxeador, güey, o sea, tú sabes cómo pegar, güey. Y sabes cuáles son los pinches golpes de suerte y los que se preparan una y otra vez. Ese es el ejemplo, ¿no? Sí, claro. No, ese es mi golpe mío. No, no, pero eso no fue de suerte. Eso lo estuve preparando toda la pelea, toda la pelea, toda la pelea, hasta que llegó. ¿Cuál era tu especialidad, güey? El ganchito, el ganchito abajo, el ganchito abajo. Ganchito abajo para que se doblaran y luego arriba. Para que mearan sangre y ya sabes. ¿Eres zurdo o derecho? Yo no me acuerdo. Soy derecho, derecho. Pero tienes un pinche gancho de zurda, cabrón, ¿no? Sí, sí, la zurda. Yo tengo lastimado... Me lastimé aquí, pero eso no indica que le vaya a pegar una putiza al travieso. En la escasiva, Julio César Chávez empieza a poner pretextos para no romperle a su madre al travieso. Sí, fíjate. Siempre que se me acerca la pelea, me pasa algo. No sé si son por... Porque, bueno, aparte ya estoy viejo, ¿me entiendes, güey? Sí, se llama La Bola. La Bola de Año, sí. La verdad, ya me veo un tirón acá, un tirón aquí, un tirón acá. O sea, me empiezan a llegar todos los achaques, güey. Ya, yo creo que esta va a ser la última exhibición, la verdad, porque ya... Me da mucho coraje que me empiece a doler todo, todo, antes de que se acerque a la pinche exhibición. Y hace poco también se habló mucho acerca de los comentaristas deportivos, que si los que nada más están abriendo los chicos a los pendejos, que ni le saben de boxeo y que lo dicen. ¿Tú qué opinas acerca de ese pedo, de los comentaristas? Bueno, no, mira, lógicamente no tiene que ser boxeador para ser buen comentarista, ¿me entiendes? La mayoría de los comentaristas no han sido boxeadores y han sido mejores comentaristas que los boxeadores. Ahí está Sonia Garcón, Rodolfo Vargas, Caritos Aguilar, que no fueron boxeadores, La Mazón, Dr. Yandere, hay un chingo, Camarena, o sea, hay muchos, muchos. Por ejemplo, el pinche Canelo, que el otro día me pendejeó el pinche Faitelson, un chingo de esos. Bueno, ¿tú qué opinas? A Faitelson, ¿quién no lo pendejea? A Faitelson, ¿quién sí te late cómo narra? ¿Quién sí, dices, ese güey sí sabe? No, Caritos Aguilar, ese... Ay, sí, ay, sí, ay, sí, mi chile, mi chile, digo, Carlitos Aguilar. Ay, tiro, ay, tiro, Carlitos. Ay, tiro, Carlitos. ¿Qué pedo con el pinche Golden Boy? También me habían dicho que igual se iban a vetar una putiza de exhibición, ¿no? Sí, pero se vino la pandemia y desafortunadamente no se pudo hacer. Pero la vamos a hacer, pero yo la quiero con gente, ¿me entiendes? La quiero con gente porque me ha ganado dos veces y esta tercera vez le quiero pegar una putiza, ¿me entiendes? A huevo, güey. Porque la segunda, la dos veces me ha agarrado, me ha agarrado, me agarró con caspita del diablo y pedo, ¿me entiendes? Ahora que estoy limpio, ¿me entiendes? ¿Pero con caspita no te ponías más al pedo? No, 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 güey, no, no. ¿Pero qué pedo ahora con tus chamacos, güey? ¿Tú ya los estás entrenando o ya los mandaste a la verga o qué? No, yo nunca he entrenado a Julio. Ajá. Mi Omar, ahorita Julio va a pelear en la misma fusión mía, güey. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué chigón. Para que vaya, güey, a Tijuana, güey. Pues a ver si me invitas, a ver si se corta una flor de su jardín, culeros. Voy a invitar. Constia, güey. Te prometo. Ahí está. Ok, ahí va a estar. Esa puerta es cerrada, pero vas a entrar con tu boca. Yo reto. A ver, ¿a quién le rompo su madre? Ya ha entrado en desmadre. Ahí te voy a poner a fight. A los güeyes que están abajo del pinche cuadrilátero, les pasa. En el barrio, en la secundaria, en la prepa. Y a ustedes, seguramente también, te voy a decir qué cosa. Cuando te agarras a putazos con un cabrón, que al ratito termina siendo tu mejor amigo, cabrón. ¿Pasó que los que les metiste las putizas de la vida, ahora son tus compadres o en él? ¿O se quedaron ardidos? No, mira, tengo muchos amigos, todos muchos amigos con los que peleé. Lógicamente, ninguno es mi compadre, ¿me entiendes? Porque a muchos sí los madreleé, ¿me entiendes? A muchos sí, no, 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 no. ¿Quién se te cagaba a la madre? ¿Quién se te cagaba hasta la fecha? Hubo tres peleadores que me cagaron ya sabes dónde, ¿me entiendes? Uno, macho camacho, capaz que descanse. Pero el macho camacho, fíjate, que a pesar de que era fanfarrón y hablaba pestes, él supo calentar la pelea, era un peleador que no me caía tan mal. ¿Te divertía? Inclusive sí, inclusive fuimos muy buenos amigos después de pelear juntos. Muy buenos amigos. Pero dos peleadores que sí me cagaron ya sabes dónde. Fue... ¿El travieso Arce? Ah bueno, ese pinche dientón le voy a pegar una putiza ahora en el... Ese es caso aparte. Ese es aparte. Ajá. Pero hubo dos. Ajá. Es muy rosario, cuando subí la primera vez con la cinta roja. Sí, mon. Ese culero me decía que me iba a arrancar la cabeza, que, que, que... Bueno, hablo, hablo de mi, de mi esposa, de mi hijo. Hijo de su puta madre. Se portó bien grosero el pinche puertorriqueño, mis veces. Ya murió, que para descanse. Pues le pedí la putiza de su vida. Y al otro, cuando pedí aquí en el Estadio Azteca. Ajá. Cuando metí ciento treinta y seis mil personas en el Estadio Azteca. Vierta, eso se vio cabrón, güey. Eh, eh, eh. Ese cabrón, Greg Howen, que decía que le había ganado a puros tachistas. Hijo de su puta madre. Ah, ese, tú agarraste puros pinche peladores, como, 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 el escorpión y todo, que no, que no valía madre. No, mames, qué bueno que no te topaste conmigo, porque así te hubiera puesto una pinche putiza. Y dice, agarraste puros, como los escorpiones, el pinche hablador, puro tachistas, dice. Y qué tal, ciento treinta y seis mil personas vieron la putiza que le metiste. Le puse una putiza al cabrón y le dije, ah, ¿quiere más tachistas, cabrón? Le volviste a decir, lo remató. A huevo, a huevo. ¿Dónde se lo dijiste? ¿En el escenario? Perdón, en el cuadrón, pero... Después de la pelea, sí, ve la pelea, la repetición y va, ¿qué le digo? Pero le dije, antes de la pelea, le dije, yo peleé y, 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 y anunciaron la pelea junto con él y él subió al ring a retarme. Entonces, anunciaron la pelea, ya estaba la pelea aquí en San Esteca. Y le dije, y me dijo que, que, que me había visto mal. Le dije, no, 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 le dije, a ti sí te voy a arrancar la cabeza, güey. A ti sí te voy a arrancar, a ti no te voy a tener compasión, cabrón. Ahorita ustedes lo ven en su etapa de comentarista, pero el pinche Chávez fue de los primeros que tuvo su propio pinche videojuego, cabrón. De los que tuvo su documental, de los que tuvo su pinche, hasta figuras de acción, lo que sea, cabrón. Estaba cabrón, ¿no? Sí, gracias a Dios, afortunadamente pasé momentos muy, muy bonitos. Pero también momentos muy, muy cabrones, ¿no? Pues sí. Muy cabrones, pero, pero, yo creo que todo en la vida es un aprendizaje, ¿no? Todo en la vida, Dios, Dios nos pone pruebas en camino. Yo creo que Dios, fíjate, me dio una segunda oportunidad a mí de vida para ayudar a la gente, ¿me entiendes? A la gente que tiene el mismo problema que yo tuve. Claro. Te lo digo esto, pues, Scorpión, la verdad, yo sé que tu programa es de hablar pendejadas y todo eso, pero, pero, le digo yo a la gente que nos está escuchando, que tiene problemas, sus hijos de alcohol y drogas, que no duden en sus hijos a llevarlos a, 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 a un centro de, 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 de recuperación, ¿me entiendes? Para que se recuperen. Yo tengo clínica que se llama Clínica Baja del Sol, Clínicas Baja del Sol. Ajá. Y, lo que quieran, que tengan problemas de alcohol y drogas, métese en la clínica Baja del Sol, punto con. Porque muchas veces estos chamacos que están en esos pedos, son, son gritos de, pélame, cabrón, ¿no? Hazme caso, güey, como que, eso muchas veces sucede, tú mismo lo estás diciendo, cabrón, ¿no? Tenías como que todo y de repente te sentías solo, güey. Sí, sí. Y fue un grito de, a ver, cabrón, aquí ando, güey, este, no me siento tan chido como ustedes piensan, culeros. Pues, ¿no? Sí, no, no, claro, o sea, este, este, desafortunadamente uno a veces cuando tiene el problema, pues, uno nunca pide la ayuda, ¿me entiendes? Ajá. Uno, uno, tú sabes, ¿me entiendes? Uno vive, vive, vive para la droga, ¿me entiendes? Ajá. A uno le importa más el mundo, ¿me entiendes? Que el mundo ruede, pero que no te falte la droga, ¿me entiendes? Porque si te la quitan, ay, cabrón, te quieres morir, quieres matar y luego robas, robas, mata gente y te vuelves delincuente, ¿me entiendes? Oye, ¿cuánto fue, eh, recuerdas tu sueldo más culero en una pelea? Así que digas, ¿no? Más culero fueron 200 pesos. ¿En dónde, güey? En Culiacán, Sinaloa. ¿200 más por romper? Sí. ¿Ibas empezando? ¿Era tu primera pelea o cuándo? Sí, en la primera pelea. Ok. ¿Y cuál fue la que cobraste más? Sí tienes huevos para decir cuánto cobraste o no? Claro, sí. Ah, güey, chingada, ¿cuánto? Conte la olla, curé, 10 millones de dólares. No mames, cabrón. Hay días que no los gano. Es que ahí está el varo ya, cuando estás en las grandes ligas, güey. Sí, sí, claro. Porque obviamente un pinche... No, pero... No es como un trabajo normal, güey. Pero vi ahora, güey, ahora ganan 20 veces más que eso, güey. Sí, ahora... No mames. ¿Por qué? Por todas las redes sociales, cómo se maneja todo. Las marcas y la chingada. Sí, eso es algo... ¿Por eso también se vuelven locos, no, güey? A veces sí, a veces sí, pero hay gente que tiene... Se compra camionetas con tres filas de llantas. Sí, sí, no, no. Es que cuando uno no tiene nada y de repente te llega todo ese dineral, güey, pues a veces pierdes el piso, ¿me entiendes? Ahí lo tienen. Es Julio César Chávez al volante con el escorpión dorado. Y decirte, escorpión, que la gente que quiera ver la pelea con el travieso y la pelea de mi hijo Julio es el 25 de septiembre en superboletos.com. En México, en cualquier parte de que nos están escuchando ahorita, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, superboletos.com. En cualquier parte del mundo los pueden ver. Así es. Esa pinche pelea de exhibición no se la puede pinche perder, porque aparte en Estados Unidos ni han abierto los bares, entonces no pueden haberlo en los bares. Se tienen que estar en su teléfono o en su iPad o lo que sea y ahí van a poder ver. Así es, y la cuenta de la televisión. Y la pelea de Julio y mi hijo va a ser una pelea formal, güey, no es una pelea de exhibición. Yo quería que hiciera una pelea de exhibición, yo no quería que peleara, güey, porque vienes de una pelea de una fractura en la nariz. No mames, pero está bien caliente el hijo, güey. Y le dije, güey, agarra a un cabrón que no pegue y que no aguante, como el escorpión, güey. ¿Entiendes? No, pues que le hable al pinche de Nignis, entonces, un pinche hijo de mierda. Que le hable al pinche hijo de Nignis, cierto. No mames, güey, pero tu pinche hijo, desde hace un chingo de meses se está preparándose. Yo lo veo un putiza entrenando. ¿Qué pasó, mamacita? Yo lo veo en chinga preparándose, güey. Y sí, la pinche pandemia que se le atravesó, pues lo frustró un poquito para que se subiera antes. Yo creo que dijo, de aquí soy papá, yo sí me rompo mi madre de una vez. Sí, pero yo te dije, escorpión, yo quería una pelea más fácil, ¿me entiendes? Más fácil, un cabrón. Sí escogió un cabrón chingón, ¿no? Sí, es un cabrón muy duro. Ese cabrón le ganó el canelo en el amater. ¡Órale! ¿Me entiendes? Es un cabrón que va a invicto, ¿me entiendes? Es un cabrón joven que tiene mucha hambre, se invicto y todo. Y Julio viene de un regreso, de una fractura de nariz. Entonces yo quería un cabrón, pues más fácil, un cabrón que no pegara y que no aguantara, ¿me entiendes? Pues ni pedo ahí, por lo menos. Dije, agarra el escorpión, pendejo, o agárra el enigro, güey. A la viva, a la viva noche. Yo si le meto una putiza a quien sea, cabrón, no man... Yo soy un arma mortal. A ver, a ver, güey. Vamos haciendo una exhibición entre tú y el de negro, güey. ¿Quieres que lo revienta al pendejo ese pinche inflado de mierda? Julio, nos despedimos con el grito de guerra. ¡El luche en el estuche! ¡Suscríbete al canal!